El Salmo 20 fue escrito para calmar la angustia y los corazones desesperados a través de la glorificación de Dios. El Salmo 20 es una lectura indispensable para luchar contra los demonios cotidianos, especialmente durante las batallas emocionales. Las palabras son anuncios conmovedores de la libertad divina. Oremos al Señor. Jehová, te escuché en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Traiga en la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo atenderá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y resistimos a pie firme. Salva a Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Querido Padre y Espíritu Santo, escucha mis temores y angustias. Haz acto de presencia en este momento tan difícil de asimilar para tu siervo. Yo sé que me escuchas. Es por ello que elevo esta oración a la luz del Salmo 20, para que tu manto celestial cubra mi ser en batalla. Del enemigo no deberé de temer y a la voluntad de Dios aclamaré en todo momento de desespero, porque su amor por su pueblo es inmenso, y de él mis enemigos deberán temer. Porque en mi corazón no existe violencia, y todo mi dolor se lo encomiendo a mi Padre. El día de hoy me encuentro en oración ante ti, como todos los días, para aclamar y glorificar tu presencia. Sin embargo, hoy te pido un refugio en tu cariño, mi Dios. Tú que escuchas al débil y lo defiendes de la tempestad. Tú que conoces mi corazón y sabes que todas mis palabras no buscan falsear mi devoción a tu grandeza y a tu reino. Ayúdame a afrontar mis dificultades con valentía y conviérteme en victorioso. Quiero agradecerte por todas las veces en donde mis oraciones han sido escuchadas. Gracias por siempre concederme lo que con mucho amor te pido. Eres un Padre misericordioso conmigo, mi Dios. Gracias por responderte de los cielos mis llamados. En momentos de angustia siempre he podido sentir tu compañía. Ayúdame a nunca olvidarme de tu majestuosidad. Haz que de mi cabeza nunca se aborre tu buen nombre. Quiero que tu voluntad se mantenga como el alivio que mi alma necesita para el buen descanso, porque tus acciones son correctas y buenas, Dios. Te ruego, amado Dios, que concedas la victoria a tu iglesia y a todos los fieles que en angustia no dudan en aclamar la misericordia de tu espíritu. Qué maravilloso es confiar en el poder divino. Bendito sea el día en el que mi Padre tocó mi corazón. Me abrió las puertas de su iglesia, me acompañó por caminos de incertidumbre y me sostuvo en sus brazos cuando mis pies estaban cansados de andar. Todas mis victorias solo tienen el nombre de mi Padre. Yo reconozco su presencia y poder y en gracias me levanto con alabanzas. Amén.